La India Arnath Sandhu fue coronada como la nueva Miss Universo poniendo punto y final a la 70ª edición del Certamen de Belleza, que tuvo lugar en la ciudad israelí de Iliad. La nueva Miss Universo era una de las favoritas y estuvo a la altura, imponiéndose sobre la paraguaya Nadia Ferreira, que terminó segunda, y la sudafricana Lalea Maswane, que se ubicó tercera. El certamen estuvo marcado por controversias políticas y las restricciones de la pandemia, que dejaron varias gradas vacías por la ausencia de extranjeros y el aparente desinterés del público local. Debido al aplazamiento del año pasado de la edición previa del certamen, el triunfo de la representante de India marca el final del reinado más corto de la historia de Miss Universo, tras la coronación de la mexicana Andrea Meza en marzo de este año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.